Amigos, vamos a seguir recorriendo la mañana en este pulso urbano y hablamos en este caso de teatro. Propuesta para el fin de semana, una propuesta más que interesante, esto va a ser en la sala de Adatice. A partir de las 22 horas, el sábado va a estar en el escenario, va a estar en escena el patio de atrás. Una interesante obra que se va a reproducir en Santiago del Estero. Una buena opción también para el fin de semana, para poder compartir en el teatro Adatice también, que tiene muchas comodidades, así que bueno, es la propuesta, es la invitación, pero vamos a conocer mayores detalles de esta obra. Exactamente, integrantes de la compañía que hace esta presentación del Estero Teatro, hoy nos acompañan Fabián Ábalos y también José Jiménez, quienes también forman parte de esta obra teatral. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Buen día y bienvenidos. Gracias. Cuéntenos un poquito sobre esta obra. El sábado vamos a estar ahí seguramente pendientes. Bueno, el elenco se llama Del Estero Teatro. Los integrantes de esta obra son cuatro. Están dos hombres y dos mujeres. Serían Pamela Veiga, María Marta Batalla, Gustavo Jaivar y, bueno, quienes hablan, José Jiménez. Bien, bien. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la trama de la obra? La trama de la obra es una familia, digamos, de cuatro hermanos que viven justamente en la parte de atrás de su casa, que es el patio, y donde todos los días conviven y cada uno tiene su historia, ¿no? Cada uno encierra en sí muchas cosas. Por un momento hay peleas, por un momento hay discusiones, los diálogos son muy amenos y en sí, esos tipos de diálogos encierran un mensaje bastante fuerte, digamos, para la sociedad en la cual hoy vivimos, ¿no? Digamos, es una obra ya que tiene sus años. ¿Se ha ido ayornando, Fabián, esta obra para llegar a estos tiempos? ¿O es el mismo mensaje que es prácticamente para todo tiempo? Increíblemente uno lee el texto y es como si lo hubiese escrito hoy, prácticamente. Exactamente. Porque las situaciones de lo que pasa, lo que dicen estos personajes, lo que dice Gorostiza con todo este mensaje, prácticamente lo que nos está pasando hoy en la sociedad. Esta obra la escribió en el año 94, se estrenó, y tiene una vigencia absoluta, porque, bueno, la situación de estos cuatro hermanos dentro de ese patio donde no salen, donde se ignoran de alguna forma, están ahí juntos, pero cada uno vive su mundo, cada uno está preocupado por lo suyo. Tienen lo que es la dramaturgia de Carlos Gorostiza, es muy interesante el texto, muy difícil los personajes, muy difícil los personajes porque son cuatro personajes estáticos donde no hay mucho por hacer y donde dice mucho. Y esta relación que tienen entre ellos, hay diferencias de generaciones, es una obra muy interesante, muy interesante. El texto de Carlos Gorostiza no tiene desechos de nada, o sea, es una obra de dos actos que son prácticamente dos obras en una. Cuenta toda una historia muy interesante de cada uno de los personajes y, bueno, todo lo que sucede en ese atardecer, porque todo sucede entre las cinco y media y seis de la tarde, hasta las ocho, imaginate que son personajes que no seguían el paso del tiempo por una campana. Bueno, hay una serie de cosas muy interesantes que tiene y que hemos armado en la apuesta junto con ellos para que, bueno, que sea un espectáculo realmente interesante, ¿no? Es una riqueza, porque no, la riqueza está entonces en los diálogos más que nada, sobre todo. Sí, 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 ahí está el secreto donde el espectador se va a encontrar con... se va a identificar con estos personajes. A cada uno le va a tocar su porción, vaya a saber qué. Está bien, está bien. Exacto. Pero es esta cosa de que decir, bueno, estoy viendo un espectáculo, ¿de qué me estoy riendo, no? Porque también tiene unos tintes muy importantes de humor. Hemos trabajado por el lado del grotesco, creo que en algunas escenas le hemos sacado bastante jugo. Pero, bueno, eso es lo entretenido, ¿no? Lo que pretendemos es que el público la pase bien, que sea una reflexión para la gente. A mí me parece interesante lo que va a suceder, porque, bueno, estos cuatro personajes que están ahí, puestos en ese escenario, ellos son el pueblo que va a identificar. Y el patio de atrás es nuestra Argentina. Claro, claro, claro. Representado así. Todos formamos parte del patio de atrás. Exactamente. Ahí, en esos cuatro personajes, estamos todos. Tenemos que hacer cargo de eso. ¿Y por qué la elección de esta obra, del patio de atrás? ¿Cómo surgió? El patio de atrás fue elegida, digamos, el grupo, este grupo está manejado por dos personas, digamos, que es lo que hacen todos, eligen los actores, el director, que es Gustavo Jaivar y Pamela Veiga. Y, bueno, ellos leyendo, leyendo, leyendo muchas obras, se engancharon mucho con este tipo de obras. Entonces, dijeron, vamos a hacerla. Vamos a convocar a gente y vamos a hacerla. Yo soy nuevo, o sea, es la primera vez que estoy actuando con este grupo. He actuado en otros grupos, pero es la primera vez y me siento muy contento porque es un grupo muy hermoso. Nos llevamos muy bien, compartimos, podemos estar horas trabajando con un personaje, buscando el psicoanálisis del personaje, la forma de ser, enriqueciéndolo. Y esas cosas muchas veces no se ven en el teatro de hoy en día, ¿no? Y me gustó mucho trabajar con ellos. ¿Vienen ensayando ese tiempo? Y prácticamente seis meses, ¿no? No, menos. Menos, sí. Porque empezamos allá por octubre, mitad de octubre. Octubre, octubre. De mitad de octubre. Ellos ya estaban elegidos, ya se habían convocado entre ellos. Y necesitábamos un director y bueno. Y ahí me fueron a buscar. ¿Quién fue el director? ¿Qué va a hacer? Vamos a hacerlo, no queda otra. Y en octubre hasta mediados de diciembre hemos trabajado, después nos tomamos vacaciones, empezamos en febrero otra vez a estrenar y ahora ya estamos a días, siete, este sábado, siete de marzo. ¿Va a ser la única presentación el sábado? No, 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 esta tenemos programado para marzo, siete, catorce, veintiuno, y bueno, después en abril tendría que picarme... Catorce y once. Catorce y once. Catorce y once. Siempre sábados. ¿Siempre en la datice? Siempre en la datice por el momento. Por el momento. Por suerte tenemos ya algunos compromisos de otros lugares donde también la idea es llevarla al interior de Santiago y esto tiene mucho que ver con el empuje que está teniendo el teatro de Santiago del Estero que hay que destacarlo porque la verdad que hacía mucho tiempo que no, en marzo que se empiece a trabajar, a estrenar espectáculos. También tenemos entendido que se viene un festival en marzo, abril, ahí mismo en la datice. Y bueno, todo esto tiene que ver con que la gente tiene muchas ofertas. Está bueno, está bueno. Muchas ofertas y les encanta la gente. Aparte una obra, creo que bien lo decían, tiene su tiempo, es emblemática e interpretada por actores de Fuste, también nacional, tal cual nos decía fuera de micrófono, Fabián. Claro, Zipel Inkovsky, Carlos Carela, o sea, fueron actores que, digamos, que era como del grupo también de Carlos Borostiza en su momento, que ellos hicieron muchas obras de él. Yo de Carlos Borostiza tuve la posibilidad de hacer Los Prójimos, el acompañamiento, él también, nos conocimos que él también en su momento hizo el acompañamiento. Pero aquel que leyó libros, aquel que conoce a Carlos Borostiza sabe de qué estamos hablando, sabe de lo que se va a encontrar este sábado, que no tiene desperdicio. Los textos de Borostiza no tienen desperdicio. Y bueno, yo considero que he contado con un elenco de cuatro actores de experiencia, tanto sea como Pamela, como Gustavo Jaivar. Con él es la primera vez que trabajamos, es más, creo que es la primera vez que nos conocemos. Él tiene ya sus años de experiencia, yo tengo los míos y bueno, hemos compartido este momento y ha sido realmente una hermosa experiencia todos estos ensayos, lo que hemos compartido y ahora se viene la otra responsabilidad, que es estrenar y darle para adelante. Seguro, seguro. Y mejorar, por supuesto, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, eso se va viviendo seguramente en el camino, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Uno va creciendo. Sí, las funciones. Bueno, desearles lo mejor entonces. Nosotros vamos a estar regalando algunas entradas aquí también en este programa, ¿no? Sí, sí. Para que la gente pueda asistir y disfrutar también de esta obra con actores santiagueños, amigos, y esto es fundamental, el apoyo también a nuestros artistas santiagueños, ¿no? A nuestros actores santiagueños, con un teatro de Santiago del Estero que ha crecido mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y que hay mucha actividad teatral, hay muchos lugares también y está bueno que se hacen multiplicados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mismo lo que yo te decía recién, o sea, es de destacar porque hace unos años atrás, en marzo no se solía haber ningún estreno, ni en marzo ni en abril. Recién se esperaba quizás vacaciones de invierno en adelante. Hoy ya la carterera teatral arranca en marzo. Es bueno. Es más, hubo espectáculos en febrero, que ya vienen del año pasado. Entonces, bueno, como que hay mucha oferta, la gente sabe, tiene cómo elegir, distintas dinámicas, distintos gustos, tenés comedias, dramas, tenés danza, teatro. Hay espectáculos muy, muy, muy lindos y como decías vos recién, que ahí se están abriendo espacios. Claro. Y bueno, esto es como todo, ¿no? Uno genera trabajo y los espacios se tienen que generar de alguna forma y esto es lo que nosotros estamos aprovechando, ¿no? Bien. Bien. El tema de las entradas, ¿se las vende en el lugar? En el mismo lugar, en Adatice, el sábado a partir de las 5 de la tarde, creo que ya va a estar abierta la boletería, a 6. Y bueno, ya la semana que viene vamos a pasar la información para, seguramente vamos a tener la posibilidad de tener ventas anticipadas, quizás algunas que otras ofertas que pueda haber como todo. Un dos por uno. Un dos por uno, las promos, sí, exactamente. Claro, claro, claro. Así que bueno, todas esas cosas les vamos a estar informando para que ustedes nos apoyen y bueno, como siempre, agradecidos porque ustedes siempre están para apoyarnos, la verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Fabián Ábalos, José Jiménez, forman parte de lo que es del Estero Teatro y que van a poner a consideración de todos, sí, a partir de este sábado en la sala de Adatice, el patio teatral.